a utilizar va a ser este ND virtual import y bueno yo lo tengo seleccionado pero lo más seguro es que cuando usted les pase la primera vez van a abrir le damos la palomita y automáticamente le va a salir ND import o si es la primera vez pues no va a estar la palomita se la coloca a seleccionar y voilà pixelado ya estamos transmitiendo en vivo y estamos con nuestras marionetas pixeladas y pixelados bienvenidos a un nuevo vídeo soy Jay Delgadillo y hoy como siempre contenido de muchísimo valor pixelado hoy vamos a aprender o vamos a ver cómo utilizar nuestras marionetas en software de videoconferencias bien sean Meet, Zoom, Sky o OBS que se utiliza mucho para los videojuegos y para este vídeo o para lo que vamos a hacer vamos a necesitar obligatoriamente tres herramientas una de ellas es Adobe Character Animator por supuesto que es desde donde vamos a utilizar y a operar nuestras marionetas y número dos vamos a necesitar el software para videoconferencias web bien sea Meet, Sky, Zoom o OBS o cualquiera que estés utilizando y como punto número tres vamos a necesitar el plugin de NDI. Hey Jay y que es NDI? NDI simplemente es un protocolo de transferencia de información de audio o video que se hace a través de un cable red o Wi-Fi es decir nosotros a través de un cable red o vía Wi-Fi con el plugin de NDI podemos crear una cámara de alguna manera podríamos decirlo virtual y como funciona pixelados es muy simple Adobe Character Character Animator transmite por medio del plugin NDI Webcam Input que a su vez se convierte en una cámara web virtual que va a ser registrada por Zoom, Meet, Sky o cualquier otro software de conferencias web dentro de sus configuraciones de cámara. Bien pixelados quizás creen o piensan que es muy difícil pero realmente es muy muy fácil tanto su instalación como utilizarlo para eso hemos creado este video para que podamos aprender a cómo usar esta cámara les quiero recordar que los links que estaré utilizando en este tutorial los voy a dejar en la caja de la descripción para que puedan descargar cada uno tanto para Windows como para MAP vamos a la pantalla. Bien pixelados aquí está mi escena o la marioneta que voy a utilizar para mi transmisión en vivo por medio de Zoom, Meet, Sky, OBS o cualquier otra plataforma de conferencias web. Ok, lo importante aquí es que les voy a enseñar cómo descargar o dónde descargar el plugin de NDI para poder transmitir tanto el audio como el video por medio de una cámara que éste crea en estas plataformas de videoconferencias como Zoom y Meet. Entonces qué es lo primero que vamos a hacer pixelados vamos a descargar el NDI vamos a ir a la página web. Bien pixelados como pueden ver NDI.tv es la página de la cual les estaba comentando donde vamos a descargar el plugin como pueden ver NDI Tools 5.5 y tenemos aquí el pack o el paquete que se va a descargar con todas estas aplicaciones pero realmente nosotros a las que más les vamos a utilizar realmente va a ser webcam y en cualquier caso pues el estudio monitor que esto es como un monitor es literalmente es un monitor de donde te muestra cómo se está moviendo la animación o la transmisión. Entonces bueno vamos a descargarlo para hacerlo simplemente nos vamos al final de la página vamos al final al final y vamos a encontrar aquí donde descargarlo tanto en versión Windows como versión para Mac. En este caso pues yo estoy en una Mac lo descargué para Mac porque ya lo tengo y también lo tengo descargado en Windows pero es muy fácil y es lo mismo pixelado simplemente descargar se descarga se instala sin mucha cosa tanto en Windows como Mac y listo. Una vez que se descarga viene con todo el pack de aplicaciones ven como les estaba diciendo viene con todo se descargaron todas estas aplicaciones del pack que bajamos pero realmente los que vamos a utilizar va a ser este NDI Virtual Input y el video monitor bueno el video monitor en tal caso pero el más importante es este es el que va a crear nuestra cámara para transmitir desde nuestro carácter animator. Entonces ya una vez que lo tenemos descargado como ven aquí pixelado lo vamos a abrir vamos a ir a NDI igual en Windows también les va a salir la barra pero vamos a ir a NDI y bueno ya yo lo tengo seleccionado pero lo más seguro es que cuando ustedes les pase la primera vez van a abrir y no va a estar seleccionado entonces tienen que asegurarse de que tenga la palomita aquí. ¿Qué hace esto? Aquí le está diciendo que desde donde queremos transmitir es desde Adobe Character Animator así que vamos al Character Animator. Bien ya una vez estando aquí en Character Animator lo primero que tenemos que hacer es irnos a Setting o Configuración vamos a ir a Live Output o a salida de transmisión en vivo o a salida en vivo y lo más seguro es que si es la primera vez pues le va a salir esta palomita no va a estar puesta y va a salir esto como bloqueado que dice disponibilidad para la transmisión le damos la palomita y automáticamente le va a salir NDI input o si es la primera vez pues no va a estar la palomita se la colocan y le damos OK porque aquí ya le estamos diciendo a Character Animator que vamos a utilizar este plugin para la transmisión en vivo y lo más seguro es que si tienen otros monitores pues aquí también se les van a aparecer seguramente si tienen dos o más monitores le damos OK y entonces ya estamos transmitiendo en vivo aquí si no lo tienen pues tienen que seleccionarlo aquí tienen el lado streaming esta es la señal que ahora mismo debe estar saliendo entonces bueno un consejo que yo les doy pixelados cuando van a hacer esta transmisión si no tienen si si tienen dos monitores o más pues genial porque así pueden dividir mucho mejor las pantallas pero si tienen un solo monitor en este caso como lo estoy haciendo yo con este ejemplo pues les recomiendo que achiquen el software de Character Animator y tengan al lado Zoom, Meet, Sky o el otro software de conferencias web que estén utilizando bien pixelados aquí como les dije pues yo he minimizado un poco el Character Animator porque tengo un solo monitor y aquí tengo Zoom voy a crear una conferencia aquí está ya estamos en Zoom ya estoy iniciando mi transmisión como bueno no sé por qué la cámara en este caso aquí me registra un poco oscura pero bueno eso no importa no importa lo que les voy a mostrar entonces ya una vez que estamos aquí en el Zoom vamos a la configuración de video a las cámaras y ven que automáticamente me está registrando NDI video en Windows si mal no recuerdo te va a salir como NDI New Tech o NDI video New Tech les va a salir le vamos a seleccionar y voilà pixelados ya estamos transmitiendo en vivo ya estamos con nuestras marionetas voy al Character Animator estoy moviendo con el mago arrastrando estoy saludando y estoy señalando y estoy diciendo ay que cansado señores así que bueno si tú eres maestro o conferencista o estás dando clase y quieres hacer algo un poquito diferente pues creo que esta opción sería genial y como ven pixelado es realmente súper súper fácil automáticamente se va a registrar la cámara en la configuración de cámara porque le hemos ordenado por medio del plugin Character Animator que se transmita desde Zoom igualito es tanto para Meet como para Skype o BS o cualquier software donde se hace en videoconferencia él te va a registrar la cámara te va a registrar una cámara para que tú puedas sacar tu señal de este Character Animator bien pixelados lamentablemente hemos llegado a la parte final de este video como se dieron cuenta es muy muy sencillo utilizar el plugin de NDI y nuestras transmisiones quedan increíbles le dan un toque de realmente brutal esto con el cartoon y las marionetas así que ya sabes si eres un profesor un conferencista un creador de contenido esta es una opción que tienes para poder darle un toque diferente o darle más creatividad a tu presentación si estás aquí y no te has suscrito por favor hazlo déjame un like compártelo sobre todo para que lleguemos a muchísimas más personas y este algoritmo nos lleve a muchísima más gente así que nos vemos en la próxima a pixelados ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video